Lo que realmente hay es una sociedad mercantil, que al final se convierten en empresas, que lo que buscan es apropiarse de la plusvalía al mínimo precio posible. Entonces es imposible que los trabajadores y trabajadoras estén o estemos contentos en nuestros puestos de trabajo cuando realmente no se está mirando de hacer políticas en ese sentido, ni las empresas pretenden mejorar las condiciones de trabajo. Como digo, pretenden el máximo beneficio. Al final la gente lo que busca no es un trabajo cada dos o tres semanas y tener una flexibilidad absoluta e ir cambiando de empleo continuamente. La gente lo que busca, los trabajadores y trabajadoras, lo que buscan es la estabilidad y tener unas condiciones de trabajo dignas para vivir. Pero hoy Antonio nos trae un tema de mucha actualidad y que suponemos que estáis recibiendo muchas consultas en ese sentido, ¿no? Que es del tema de si me puedo desconectar cuando termina mi jornada laboral, qué pasa si no contesto, qué pasa si no le río las bromas por el grupo de WhatsApp al jefe, etc. Correcto. Y más aún con el tema del teletrabajo. Es una cuestión muy de actualidad y que nos están llegando muchísimas consultas. Pero conforme se ha ido potenciando el teletrabajo, al final el derecho a la desconexión se difumina. Esa línea entre el trabajo y lo familiar o personal. Vamos a hablar hoy del derecho a la desconexión digital. El derecho a desconectar del trabajo cuando se trabaja con elementos digitales. Con smartphones, con email, con ordenador, con PC, ¿no? Con la tecnología que cada vez está más presente en las empresas. Y cabe decir que esto va en aumento. Estamos viendo que están habiendo muchísimos problemas de desconexión digital e incluso que puede derivar en problemas de salud, lo vamos a hablar después. Conforme avanza la tecnología y conforme el sistema económico vigente, ¿no? El capitalismo, pues poco a poco va modernizando esos medios de producción y esos sistemas de extracción de la plusvalía a través de nuestra fuerza de trabajo. Que por cierto no hay una regulación europea y se está demandando ya por parte incluso del Parlamento Europeo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema de la desconexión? Que al final acaba afectando a nuestras vidas privadas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, Paul. Muchas veces nos cuesta distinguir la línea divisoria entre lo laboral y lo no laboral. Lo personal. Sobre todo a la gente que está desarrollando o desempeñando tareas a distancia. El teletrabajo. Hablamos de riesgo psicosocial, hablamos de estrés grave, de ansiedad, depresión, problemas cardíacos, ¿no? Esa ansiedad que puede producirme al final incluso infartos. Porque si no tenemos esa desconexión con el trabajo, aunque sea cuando acaba la jornada en un periodo prolongado, todo esto al final no nos engañemos. Va a acabar provocando nuestra salud. Por esto es un tema muy, muy, muy importante. Pero no solo afecta a nosotros, también afecta a todas las personas que nos rodean. Se me ocurre la familia, pero también amigos, relaciones sociales, relaciones amorosas, ¿no? O de pareja. Esto es algo que afecta a toda la sociedad en general. Y es algo muy serio, más serio de lo que parece. Y repito, están apareciendo hasta nuevas patologías médicas. Se habla de tecnoestrés. Se habla de nomofobia. ¿No le sabes, Paul, lo que es la nomofobia? No, te lo iba a preguntar. Sí, es como un miedo, el miedo irracional a permanecer un tiempo sin el teléfono móvil. Es decir, cuando necesito el teléfono móvil y cuando me lo quitan, me entra un miedo, me entra pánico, me entran ataques de pánico. Esto es lo que se le llama nomofobia. Y al final, claro, si nuestro trabajo va muy relacionado con el teléfono móvil y luego nuestra vida personal también, pues son patologías que pueden acabar sucediendo. Y no solo eso, las fuertes adicciones que estamos viendo a la tecnología, claro. Esto se acrecenta más aún si encima con mi trabajo o fuera de mi horario de trabajo tengo que dedicar horas y horas a cuestiones laborales que no son personales. No solo es un problema de salud, sino que muchas empresas están empezando a plantearlo como oye, si tú no desconectas en tu puesto, o sea, si tú desconectas cuando acaba tu jornada, vas a tener muy difícil ascender. Lo he llamado progreso social. Vas a tener muy difícil que avances en tu puesto de trabajo, un ascenso, progresar laboralmente hablando. Entonces, cuando las empresas empiezan a poner la no desconexión como condición sine qua non para progresar, estamos hablando de una posible discriminación y de ya no solo el derecho a desconectar, sino de algo más grave que, como digo, puede acabar o puede resolverse que sea incluso discriminatorio. Y si afecta a una mujer, más aún, como una doble discriminación. Hay una normativa europea sobre máximos de jornada laboral, etcétera, etcétera, pero no uno específico sobre desconexión digital. Entonces, hace varios meses una comisión hizo un informe y en ese informe, entre las cosas que se dijo, es que hace 20 años, en caso solo los trabajadores eran contactados en caso de emergencia. Es decir, cuando tú acababas tu jornada laboral hace 20 años, podías desconectar totalmente de tu puesto de trabajo. Y solamente en caso de emergencia, oye, la empresa se hunde, ha llegado un maremoto, un terremoto, contactaban contigo. Eso era lo normal. Y eso es lo que pretende ahora la Unión Europea regular mediante la nueva normativa. Como digo, este informe lo que ha puesto en evidencia es que en un plazo que es corto, hablando de comillas, de 15-20 años, las empresas y los métodos de control y de desconexión del trabajo han aumentado considerablemente. Hoy por hoy, solamente se regula mediante dos leyes en España. Una ley orgánica que habla de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales y, que ya lo hablamos en un programa, Paul, el Real Decreto Ley este que salió en el año 2020 sobre el trabajo a distancia. Como digo, hay muchos vacíos legales y lo estamos viendo en las asesorías, las empresas se aprovechan precisamente de estos vacíos legales. Entrando ya aquí de la cuestión, ¿qué es lo que dicen estas dos leyes? Primero, que todos los trabajadores y también los empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital y a que se respete su tiempo de descanso, permisos y vacaciones. La ley habla en general de que se debe respetar este derecho, pero remite a los convenios colectivos, que ya sabemos quién lo firma, los mal llamados sindicatos mayoritarios, remite a la negociación colectiva la especificación de cómo se regula este derecho a la desconexión. Y eso es un problema, porque cuando la ley no especifica claramente cómo se regula ese derecho a la desconexión y lo deja todo a criterio de otros entes, llamarse sindicatos mayoritarios, patronal, etc., tenemos un problema, porque al final la correlación de fuerzas sabemos que no es justa y por lo tanto la patronal siempre acaba imponiendo medidas muy restrictivas a los trabajadores y trabajadoras. Y una de las cosas que se pueden pedir a las empresas, porque claro, no es lo mismo si tú trabajas para ti, siempre lo decimos, los trabajadores y trabajadoras autónomos, el derecho a la desconexión es casi imposible. Aquí cuando hablamos de derecho a la desconexión estamos hablando de trabajo por cuenta ajena, que lo explicamos el otro día en el programa de Falsos Autónomos, que por cierto lo podéis ver en el canal de Coyi TV de YouTube. Muchas empresas, cuando incluso te entregan un móvil de empresa, porque es una herramienta de trabajo, una de las cosas que te plantean es que en el móvil tiene doble SIM, tiene dual SIM, y te dice, bueno, pues en el móvil de empresa te metes tu tarjeta personal y la tarjeta con el número de la empresa. Error, el graso error y grave error, porque de esa forma sí que va a pasar lo que comenta Paul, no vais a poder desconectar nunca, aunque tú luego intentes bloquear la tarjeta SIM y tal, que la puedes bloquear, puedes bloquear una y dejar otra activa, es una locura. Es preferible tener un teléfono móvil individual y personal, con mi tarjeta SIM personal, mis cosas personales y un teléfono propio del trabajo con mi tarjeta del trabajo. Si no, es muy complicado desconectar. Claro, es que me está viniendo a la cabeza que Ana Pacheco, no sé si la conocéis, periodista súper guay, muy muy buena, seguidla, Ana Pacheco, hace unos días también, bueno, ya hace unos meses cuando empezó usted el teletrabajo, habló un poco del tema y decía esto, de la presión esta, no escrita en ningún lado, que te obliga a participar, porque ahora mismo no hay, o creo que es minoritario, o al menos en los trabajos más de gente joven, el hecho de que la empresa te dé un móvil de trabajo, un dispositivo específico para trabajo y lo que te piden es, ah, dame tu móvil y te metemos aquí en el grupo del trabajo y ella explicaba esto, la presión esta de sentir que tienes que participar porque acabas de entrar, porque quieres caer bien, porque quieres como cohesionarte con las compañeras del nuevo lugar de trabajo y a la vez como esa sensación de tener que participar de algo que no quieres o que no puedes decidir bien bien si es lo que quieres hacer o no y se está como metiendo en un plano muy turbio y muy líquido dentro de la vida personal al final y fuera del horario de trabajo. Claro, claro, cuidado y con los grupos de WhatsApp está ocurriendo lo mismo. Una cosa es que nosotros entremos con nuestro teléfono particular o nos agreguen a un grupo, etcétera, y ese grupo pues sirva para coordinar o para dar turnos de trabajo que es válido jurídicamente, me pueden enviar por ahí las planillas, el horario que tengo, etcétera, todo eso es válido y se puede hacer. Pero claro, la pregunta aquí es el derecho a la desconexión digital ampara que yo no responda, que yo no conteste a ese grupo, incluso que yo no tenga por qué leer esos comentarios o esas instrucciones fuera de mi jornada laboral. Sí, efectivamente, el derecho a la desconexión ampara que tú puedas hacer eso y además lo más importante es que la empresa no puede sancionarte por ello. Por eso es tan importante lo que queremos explicar con casos concretos. El caso del grupo de WhatsApp es el más común. La empresa no te puede ni sancionar, ni despedir, ni ningún tipo de acción discriminatoria contra ti por el hecho de que tú no leas un mensaje fuera de tu jornada laboral, porque el derecho a la desconexión digital te ampara en ese sentido. Y más aún estando con tu teléfono particular. Estratégicamente ya vosotros y vosotras vais a ver cuál es el momento idóneo para decir, oiga, este es mi tiempo libre, mi tiempo de ocio y aquí no tiene por qué intervenir lo laboral. Otra cosa es que vosotros y vosotras queréis hacerlo en momentos muy puntuales, pero yo os tengo que informar que sepáis a lo que tenéis derecho y lo que no puede hacer la empresa contra vosotros. Lo mismo ocurre con los e-mails, que estamos llegando a un punto en que los e-mails ya no solo antes era, se podían ejecutar solamente con el ordenador, con el PC o con el Mac. Cuando entrabas, entrabas a tu gestor de correo, ahora los e-mails ya van directamente a nuestro smartphone, a través de app, o a través de la propia aplicación de Gmail, o el gestor de correo que sea. Está llegando a un punto en que, claro, los correos están llegando a un punto de que se aturan y de que llegan a cualquier hora. Pues esto ocurre igual que con los grupos de WhatsApp. No estás obligado ni obligada a ejecutar ese correo, a responder ese correo, ni haberlo visto fuera de tu jornada laboral. Si, por ejemplo, la empresa te envió un correo fuera de tu jornada por la noche, la empresa, o tu superior, o quien proceda, te envió un correo fuera de tu jornada advirtiéndote que al día siguiente tienes que acudir a un horario diferente o tienes que hacer una tarea determinada, y tú no la ejecutas al día siguiente, la empresa no te podría sancionar porque ese correo se ha emitido fuera de la jornada y tú no tenías la obligación de verlo. Por eso es tan importante el derecho a la desconexión. Porque voy a ser yo como trabajador o trabajadora quien decida si lo veo y ejecuto la orden y si no lo veo por lo que sea, la empresa no va a poder sancionarme. Es decir, podrás sancionarte pero podremos reclamarla, impugnarla y que se anule. Si esto es reiterativo, si esto es reiterativo y la empresa encima te requiere y te vuelve a enviar más correos y te obliga incluso, es recomendable o bien comunicarlo por escrito a la empresa, citar la ley orgánica esta que os he comentado de 2008 diciendo que lo siente mucho pero que tal, que fuera horario no puede contestar o bien directamente remitirlo a la inspección de trabajo. Si es algo reiterativo la inspección de trabajo puede actuar en este sentido. Puede actuar obligando a la empresa a que respete el derecho a la desconexión. ¿Y qué pasaría si no lo respeta y yo tampoco por miedo por ejemplo fuera de mi jornada pues continúo trabajando y haciendo cosas en casa mientras tanto? Bueno, que al final estoy ejecutando horas extraordinarias, Paul. Ya es que no hablamos de desconexión solo, ya no es mirar un correo o mirar un WhatsApp, es que si yo cuando acaba mi jornada no solo no desconecto sino que sigo prestando servicios, oye, me quedo a hacer un informe, tengo que enviar no sé cuántos correos más, tengo que hacer 20 llamadas, yo sigo trabajando. Por tanto, ese trabajo si no se ficha, si no se registra y tenemos pruebas de que se ha efectuado, se puede poner también en conocimiento de la inspección de trabajo para que obligue a la empresa a que esto se acabe, al final estoy superando mi jornada laboral. Es que ahora los sistemas de fichaje son telemáticos, entre comillas, ¿vale? Entonces lo que me dice la empresa es, oiga, usted fiche a las 7 de la tarde, por ejemplo, que es cuando acabe la jornada, pero luego siga trabajando. Lo siento, pero no puedo hacerlo así. Yo tengo que fichar realmente cuando finaliza mi jornada. Si yo sigo trabajando, ficharé después. Que tengo miedo a que la empresa me recrimine, me despida, o cualquier historia, ¿vale? Le hago caso, ficho cuando me dice, pero si continúa trabajando yo después de ese fichaje, recabo las pruebas necesarias para poner un conocimiento de la inspección de trabajo. En el sistema capitalista en el que vivimos, al final, las empresas buscan el máximo beneficio. No hay una política dirigida a acabar efectivamente con la temporalidad, con la más llamada flexibilidad laboral, con el pleno empleo, con que los trabajadores y trabajadoras puedan dedicarse a lo que realmente les satisface y les haga felices, ¿no? Porque se han preparado para ello o porque les gusta. No hay políticas dirigidas en ese sentido. Podemos ver como empresas tipo Google, ¿no? O empresas de estas que se hacen llamar modernas de capitalismo verde, ¿no? O capitalismo más social que lo que hacen es intentar establecer políticas empresariales de beneficio de los trabajadores. Bueno, pues diga ser mayor, menor control de la empresa a la hora de fichaje, horarios más flexibles, guarderías, autobuses gratuitos, etcétera, etcétera. Este tipo de políticas por un lado aumentan el beneficio o el sentido de felicidad de los trabajadores pero no nos engañemos. El empresario o las empresas utilizan esas políticas para aumentar la productividad. Es decir, que no hay que darle las gracias en este sentido. Son derechos que se han conquistado, que se han adquirido por la lucha de muchos años o porque son empresas grandes y pueden permitirlo, pero no olvidemos que el objetivo de esas medidas es aumentar la productividad y por lo tanto maximizar el beneficio. Yo siempre digo lo mismo, hay trabajos que son muy, muy duros y que realmente nadie querría hacerlos. Si nos pusiéramos a elegir trabajos, podríamos decir trabajos que nadie querría hacerlos. El trabajo de limpieza viaria, también yo conozco un sector que son de extracciones, extracciones que se introducen en zonas confinadas, en tuberías de estas de aguas fecales, sacando toda la mierda, hablando en plata. Es algo muy, muy desagradable. ¿Qué trabajador o qué trabajadora querría elegir ese trabajo? Seguramente haya una mínima proporción que sí, que por principios o porque le gusta ese trabajo, pero estamos hablando de un porcentaje mínimo. Por eso digo, yo siempre hablo de una sociedad totalmente diferente, de una sociedad donde se tenga en cuenta más a las personas y la sociedad y no tanto el beneficio o el trabajo asalariado donde no existiera el trabajo asalariado. Este tipo de trabajos incluso deberían de ser rotativos, rotatorios. Es decir, hay trabajos que son esenciales como la recogida de basura, como tal, que son trabajadores, son trabajos que benefician al conjunto de la comunidad que deben de hacerse porque si no se hacen hay un problema de salubridad o de lo que sea, pero perfectamente pueden ser rotativos y si hay mucha gente para hacerlos, esos trabajos no son ni tan duros ni tan pesados ni con jornadas tan largas y permitirían tener ocio, tiempo libre, dedicación a la cultura, todo lo que tiene una sociedad diferente a la que estamos viviendo en la actualidad. Pero si estás de baja, realmente estás en un periodo de suspensión contractual, es decir, tu contrato está suspendido, una incapacidad temporal, una IT, te impide trabajar y por lo tanto ni estás obligado a prestar servicios ni la empresa te tiene que pagar el salario, tú cobrarás la prestación por IT, lo que sea la baja médica, si hay complementos, pero no tienes ningún tipo de obligación como trabajador ni a responder las llamadas, ni a atender los correos, a nada. La única obligación que tenemos cuando estamos de baja médica es a acudir a las revisiones médicas puntualmente cuando se nos solicite, eso sí, no podemos fallar a ninguna revisión médica porque nos pueden incluso retirar la prestación y entregar puntualmente las partes de baja, confirmación de baja y alta a la empresa. Es importante que sepáis que hay una obligación de las empresas a elaborar una especie de política interna dirigida a toda la plantilla. Es decir, no solo tenemos derecho a la desconexión, que lo he explicado antes, poniendo casos concretos en el tema del WhatsApp, email, teléfono, sino que además la empresa está obligada a elaborar una política interna. Tiene que elaborar como un protocolo o una especie de política donde se establezca cómo se define el ejercicio del derecho a la desconexión, formación, uso razonable de tecnologías, etc. Y esto es muy importante para toda la plantilla, quiero decir, para toda la plantilla, incluidos los puestos directivos. A muchas empresas se les olvida que en muchos puestos directivos son trabajadores y trabajadoras, al final. Otra cosa es las funciones que puedan desempeñar o algunos de recursos humanos que tengan ciertas funciones que puedan ser perjudiciales o represoras del resto de la plantilla. Pero al final no olvidemos que el equipo directivo, si no tienen propiedad de la empresa o no son propietarios ni accionistas, estamos hablando de trabajadores y también tienen derecho a la desconexión. Pues bien, como digo, la empresa tiene la obligación de elaborar esta política interna para que todos lo sepamos. Y si la empresa no la elaborara y tiene una actividad que al final genera un trabajo externo a mi jornada que pueda afectar a mi vida privada, puedo ponerlo en conocimiento de la inspección de trabajo para que de alguna manera requiera a la empresa a que establezca esta política. Como he dicho antes, la ley es muy general. Entonces, es muy importante que tanto en los convenios como las propias empresas pueda delimitarse este derecho en las políticas propias. Damián dice, ¿opináis que la legislación laboral actual que hace que las empresas les suponga un alto coste despedir a los trabajadores es contraproducente porque desincentiva el pleno empleo debido a que este reduce la flexibilidad laboral y en consecuencia provoca mayor desempleo? Antonio, esto... A ver, para mí directamente no. Yo no creo en este tipo de políticas liberales. Sí que es cierto que por supuesto si a las empresas les reducen los costes, evidentemente, si tienen menos costes de contratación pues seguramente contraten a más gente. Eso está claro. A lo mejor incluso el desempleo se reduce. Yo creo que nadie mira esto. Lo que hay que valorar es qué tipo de empleo se genera. Es que esa misma teoría se puede extrapolar a una reducción de vacaciones, salarios... Estamos hablando de costes salariales, ¿no? Al final, las empresas para aumentar la contratación, ¿por qué no? Si ya que les reducimos la indemnización por despido hacemos una rebaja salarial. Reducimos derecho a vacaciones, reducimos el derecho a las prestaciones, cualquier tipo de derecho que tenga adquirido el trabajador o trabajadora si se reduce, la empresa evidentemente va a tener más facilidad para contratar. El problema aquí es qué tipo de vida queremos para los trabajadores o trabajadoras y si al final lo que se está priorizando aquí es el máximo beneficio o la contratación absoluta por encima de todo. Aquí lo que se está hablando yo creo que es una perspectiva de clase social, es decir, de clase trabajadora, que al final es una mayoría social en un alto porcentaje, que tiene que tener derecho a una vida digna y que hay unos derechos esenciales que se conquistaron hace mucho tiempo y que no se pueden perder ahora con la excusa de que vamos a conseguir el pleno empleo. Se trata de prioridades, al fin y al cabo, yo lo veo así, ¿qué priorizamos? La vida de la mayor parte de la población, dígase clase trabajadora, estabilidad, derechos sociales, vida digna, o priorizamos el máximo beneficio reduciendo todo lo que hemos hablado anteriormente, de unas pocas personas o de los empresarios y empresarias. Yo mi opinión la tengo muy clara. La propia legislación, la legislación laboral ya permite la contratación en momentos coyunturales. Hemos visto en muchos programas el contrato por obra o servicio, el contrato eventual por circunstancia de la producción, el contrato eventual por acumulación de tareas, hay multitud de contratos. El mantra liberal de contrato único vamos a reducir porque es una locura normativa tener tantos contratos. Sí, vamos a reducir todos, pero, o sea, vamos a acabar con todos los contratos, pero lo que yo establezco tiene una reducción de indemnización. Oiga, podemos hacer el raso al revés. Vamos a reducir toda la tipología de contratos y el único contrato que dejamos es el de la indemnización mayor, ¿no? Por lo tanto, es falso, es falso. Hay multitud de formas de contratar si es cierta la causa de la empresa. Oye, un aumento de tareas, época de Navidad, una sustitución de vacaciones. ¿Hay fórmulas legales para hacer ese tipo de contratos temporales? Por lo tanto, no es cierto que la reducción de indemnización pueda suponer un aumento del empleo. Para eso están los tipos de contratos temporales que tienen, como digo, una indemnización inferior, 12 días por año trabajado. Qué ridículo. Contratos de formación, todo. Es que las empresas tienen todas herramientas legales para hacerlo y como bien dice el compañero del chat, tienen sus propias bonificaciones. O sea, lo que estamos planteando es todo lo contrario, cortar por lo sano y beneficiar solamente a una parte de la relación. Y, Paul, por andar un poquito más en profundidad y esto es lo que al final nos hace plantearnos que vivimos en una sociedad de clases sociales. Ahora mismo estamos viendo justamente, es el ejemplo clarísimo de la contraposición de intereses de dos clases sociales diferentes que en el sistema económico en el que estamos no pueden nunca llegar a un acuerdo en el sentido de que hay intereses diferenciados y por eso la teoría de la lucha de clases del conflicto de clases sociales es una de las teorías que mueve el sindicalismo porque siempre una clase social tiene unos intereses tiene unas aspiraciones en la vida y la otra clase social quiere mantener sus privilegios el máximo beneficio y eso es al final lo que siempre se ha hablado del motor de la historia y lo que al final hay que derivar con una lucha social en una sociedad sin clases. ¿Qué opinión nos merecen las actuales manifestaciones de hosteleros y demás respaldados por la ultraderecha? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, al final la ultraderecha se suma siempre al carro del mejor postor donde hay conflicto sobre todo ahora que gobierna la izquierda parlamentaria donde hay conflicto con el gobierno y tal se suma. Al final yo no englobaría a todos los hosteleros con la extrema derecha yo niego la mayor sí que es cierto que hay una parte importante de hosteleros de empresarios de la hostelería cuidado porque una cosa son los trabajadores y trabajadores de la hostelería que han sufrido muchísimo durante la pandemia pero antes de la pandemia también y otra cosa son los problemas económicos que puedan tener los hosteleros yo sí que puedo empatizar en que los pequeños hosteleros etcétera tienen derecho a tener una ciertas ayudas económicas etcétera siempre y cuando yo lo condicionaría a que cumplan la ley laboral evidentemente yo cumplo la ley laboral y por lo tanto puedo exigir tener derecho de acceso a ese tipo de ayudas o de subvenciones por parte del Estado que la extrema derecha esté capitalizando o capitalizando este movimiento niego la mayor sí que hay muchos movimientos sí que hay parte de Vox y de colectivos de la extrema derecha que están apoyando estas movilizaciones pero yo no creo que la mayor parte de la hostelería esté por esta por esta ideología agradeceros a todos la asistencia estamos en contacto a ver la semana que viene qué tema tocamos super seguro que será muy de actualidad y también muy interesante como siempre y nos ayudarás muchísimo nada gracias Antonio gracias a CNT Valencia por compartir este espacio y a todas vosotras por estar aquí por las consultas las preguntas y todo el cariño que nos dais un beso y hasta la semana que viene chao chao